Buenas tardes, mi nombre es Analetis, soy arquitecta. En este caso, este proyecto que estamos mirando es una obra que hicimos en el 2019, junto a mi hijo Santiago Marelli, que trabajó con mucho entusiasmo. El requerimiento de los propietarios fue que sea una casa de fácil mantenimiento en una planta y que tenga vinculación directa con el entorno. La casa está implantada en un lote de 2.500 metros, donde nos permite jugar mucho con el entorno, con el exterior. Y es una casa que tiene sus cuatro caras libres. Se pensó en la casa en darle las mejores orientaciones. De esa forma, se trabajó con un muro que marca el ingreso contundente hasta llegar a la parte social de la casa. Y a partir de ahí, y no solo de nexo, sino que también acompaña y sirve para ordenar las circulaciones. Fue muy importante que sea una casa para vivirla, para usarla y que todos sus rincones sean aprovechados. Tenemos un área social que está totalmente vinculada con el área de cocina. Después tiene un estudio y después todo el área de dormitorios que está totalmente privada de lo que es el área social. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La cubierta sobrepasa los límites internos, generando espacios semicubiertos. Tenemos toda la parte de parrilla, galería, la relación con la pileta. En la suite tienen una terraza donde podemos compartir o pasar un momento. También tenemos un lugar donde se hace que está el fogonero, que también tiene diferentes situaciones. Y que son espacios totalmente vivibles y que se apropian de la casa. Siempre se intentó que lo interior se vincule con todo el entorno y el paisaje. El patio también permite cobijarnos del frío del invierno, generando un buen asoleamiento a la casa. Y también reforzando todo el tema de las ventilaciones cruzadas. Se eligieron materiales nobles, como la piedra, la madera, de fácil mantenimiento también. Y que ayudaron mucho a lo proyectual para dar contundencia al proyecto y reforzarlo. Requerimiento de los propietarios a los cuales les gusta mucho cocinar. Que sea una cocina que tenga mucha tecnología y aparte tiene una gran isla donde sirve para preparar y con mucha mesada y con relación con el interior, con el patio y también con el exterior. Así que tiene mucha vida y también relación con la parte social. Adiós. 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 Gracias por ver el video